Esto es Madrid, un mundo diferente, es todo disfrutar, ser felices. Muy buenas, bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a hacer las mejores hamburguesas de cocinitas y más. Así es que vamos a arrancar ya inmediatamente. Tengo aquí 250 gramos de carne de res y tengo 250 gramos de carne de cerdo picadas. Le voy a aplicar un poco de orégano, un poco de sal, un poco de perejil, pimienta, un poco de pimienta así para que agarren sabor. Y le vamos a poner un poquito de canela y un poco de nuez moscada. Y ajo seco. Un poco de salsa de soja. Le ponemos un huevo para que amarre. Así un huevito para que amarre bien. Lo unimos todo. Las patatas ya troceaditas, que las vamos a meter directamente en el aceite. Así. Aceite de oliva. Aquí, que se quede quieto. Un chorrito de aceite de oliva. Así. Ahí muy bien. Mientras se van haciendo, vamos aplicando el bacon. Lo enchiva de queso. Para el que va a comer queso. Ahí. Tenemos. La cebollita. Pan para hamburguesa. Ponlo aquí. Y hace por allá. y vamos a ir organizando le aplicamos un poco de mayonesa y otro poco de constata esta a ver si estas ya están también muy bien y vamos a ir a la casa por la ventana y vamos a comer un poquito de lechuga para que no le falte de nada un tomatito un tomatito así una rodajita de tomate primera hamburguesa un poco de cebolla a cada una ¿por qué no darles un capricho a nuestros familiares? mis queridos amigos que tengan muy buen provecho que les encante mi hamburguesa especial de cocinitas y más les deseo muy buenas tardes muy buen provecho y un besito para todos y suscríbete a mi página dame un like besitos bye